Música Que las amenazas y el desplazamiento no nos van a amedrantar o no nos van a sesgar el proceso. Los cinco caciques amenazados pertenecen a las comunidades Senú, Emberachamí y Ellávida que tienen presencia en la zona. Todos, según el presidente de la Organización Indígena de Antioquia, fueron sentenciados a muerte. Han mandado la razón en el que si siguen denunciando y si siguen promoviendo la defensa del territorio, la defensa social, pues van a ser objetivo militar en el que no van a responder ni por su vida ni por de sus familiares. Al contar esta historia hay además implícita una preocupación. Hoy 24 familias indígenas cumplen 31 días desplazadas y 18 más no han podido salir de sus viviendas. Están confinadas. Tienen muchas preocupaciones porque la confrontación permanente de estos grupos al margen de la ley, pues vulnera la tranquilidad y pone en riesgo total la vida. Piden además a la Unidad Nacional de Protección que agilice los esquemas de custodia para los líderes. La Policía de Antioquia asegura que acompaña a las 10 comunidades del Bajo Cauca para garantizar su integridad.